¡Para un globo, eh! ¡Para un globo, eh! ¡Para un globo, eh! ¡O vivo! Le responde a Ivana Figueira. Mirá, papito. De la famosa frase, yo me caliento rápido y subo la temperatura, me da miedo porque hoy puede pasar cualquier cosa. Yo subo rápido la temperatura. Yo me voy a toda velocidad. ¿Qué puede pasar? Porque habló ella. La tercera en Discordia habló Ivana Figueiras. Sí. Y confirmó que ella fue quien te habló de pico, que te dijo que era un buen pibe, que tuvieron una cena. ¿Esto es verdad, Caro? Me da mucha vergüenza esto. Me da mucha vergüenza estar en todos lados. La tercera en Discordia. No, no, te juro, no lo puedo. O sea, me da mucha vergüenza por mi novio también porque yo estoy casi casada con una bebita chiquita. Nada, fue algo que yo en su momento se lo comenté a una amiga y nada, bueno. Vos le comentaste, a ver. Pero fue algo que pasó hace como un mes y medio. Lo que pasó, lo que estás diciendo que le comentaste, es este chequeo de parte de una amiga de Pampita, a ver si vos tenías o no relación con Pico, digamos. Claro, sí, a ver si lo había llamado tirándole onda. Ese fue el llamado. Ah, te llamaron directamente y te preguntaban así, directo, muy frontal, porque por lo menos sin cuentas, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, como me pareció algo bastante infantil. Claro, porque aparte si hubiera sido verdad que le ibas a decir sí. Claro. Claro. Además, lo más gracioso es que yo con esa persona tenía una relación. ¿Con Angie o con Pampita? No, con las dos, no de amistad, pero una relación de vernos, de ir a comer. Sí, vino Navidad a mi casa, vino a mi cumpleaños en enero. Fui a conocer a su bebita, la había amamantando a su bebita hermosa, Suri. Su marido es amigo mío, fui a su cumpleaños en Nordelta. No, de mala leche. Tengo un grupo re lindo de amigos con Gabi, Diego, Barbie, que arruinó todo. Esa me está agrediendo, diciéndome mala leche. Claro. Diciéndome que para ser ex tenés que ganarte el título. ¿Y qué es que yo no me lo quería ganar el título? ¿De qué está hablando? No entiendo. ¿Y ella qué le podemos decir a alguien que no puede levantar un teléfono y decir, che, Caro, ¿esto es verdad? Alguien que viene a mi casa, que pasa Navidad, una de las fechas más importantes del año conmigo, no puede levantar un teléfono y decir, Caro, ¿estás desconfiando de mí? Eso haría una mujer adulta en una circunstancia así. No agarra ahí. Le escribe a mi novio. Le saca foto a la conversación con mi novio. Se la manda a Janina a la torre para que la publique. Yo, la verdad, cuando me pasó eso, se lo conté a la persona que... Es mi problema quien se lo contó, ¿o no? Sí. Si yo se lo quiero contar a Janina y se lo quiero comentar, es mi problema. ¿Por qué no lo puedo contar? Es como, guau, ¿por qué no me preguntó? Y yo le decía, la verdad, que es que no tengo nada que ver en este lío. ¿Pero tú estás al tanto de todo esto, de todos estos manejos? ¿Te lo contó Pico? Yo no me enteré nada hasta el lunes. Fue como un baldazo de agua fría su actitud. No sé, no sé qué le pasó por la cabeza. No sé si es que como está amamantando las hormonas, no tengo idea, pero lo lógico de un grupo de amigos es levantar el teléfono, llamar y decir, Caro, mirá, Angie me preguntó esto. ¿Es verdad? Corteada, te llama alguien y te pregunta así directamente, vos le tiraste onda a Pico y... Claro, lo que me pareció raro, porque si esa persona estaba tan segura que yo lo había llamado y le tiré onda, me lo podría haber preguntado a mí. Directo. Claro, yo creo que a partir de ahí... Porque se conocían. O sea, lo que vos decís, Ivana, es que Pampita te tendría que haber llamado de directo y no mandar a la amiga a llamarte a vos. Obviamente, tampoco sé si la mandó, pero bueno, después yo tenía una captura de pantalla donde ya le pregunté y me dijo que nada que ver. Entonces estaba al tanto que la amiga me preguntó. ¿Pero Angie se lo preguntó? Sí, yo creo que Angie se lo preguntó y ella se ofendió conmigo, pero... ¿Pero vos la mandaste a Angie a preguntárselo? No, se le ocurrió a ella. Estamos hablando de una pendejada, chicos. Un tema que no es ni tema. No puedo creer que llevamos cuatro días hablando de un tema que no es tema.